Quédame de amor, me hace falta un beso, me hace falta... Para que a ella no recalque nada, por un hijo de amor ella no se ha enamorado Y la presencia evita de las fechas importantes, para la altura no queda ya siempre responsable Pero ella siente que el amor se está apagando, y que algo se está grabando La pasión se cumplió, lo que ella quisiera decir ¡Oye como dice fuerte! Me hace falta un beso, me hace falta un beso, me hace falta un beso Y a ganar sentirme como cuando era su doña Y a ganar de amor, me hace falta un beso, me hace falta un beso ¡Fuerte! Me hace falta un beso, me hace falta un beso, me hace falta un beso, me hace falta amor Me hace falta un beso, 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 me hace falta un beso Que ella quisiera decirle Quiero escucharle fuerte, ¿cómo dice? Le hace falta un beso Que le dé una rosa En la vez se tiene como cuando eran sus novias En la tarde nadie Que no tengo amor Le hace falta un beso A tu corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Doña con que vuelve en su vientre mariposa Y le tiene tiempo en su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta amor Oye, ahora sí, vamos a cantar a la última vez Venga, ¿cómo es? Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentirle como cuando eran sus novias Y le haga detalles Que le hable de amor Que lo conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelve en su vientre mariposa Mi corazón Le hace falta un beso Le hace falta un beso Le hace falta un beso Me hace falta un beso Sí, tú amabas Tiene tiempo en suponemos Tiene tiempo en el beso Tiene tiempo en el beso Tiene tiempo en su vientre mariposa Un abrazo, un abrazo.